La Guarachita La Guarachita Todos salen pa' la calle, todos salen del solar Las parolas van luciendo con traje de carnaval La tapora va diciendo pam, 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 pim, pam Que sabrosa va la conga, que sabrosa parrolla Para la banda de grandes madres Para el símbolo Chaca El viejón Para Iván Cruzito Para Bebi Para la Fer Noeli Diana Rubí Sandra Paloma Dice blanco rojo Los jugadores de mi bandera Representando a la banda solidera Borros Borros locos San Peter de Cachismo El oro Ramón Todo salen pa' la calle, todo salen pa' la calle må, feas de todos salen pa' la calle, todos salen pa' la calle, todos salen pa' la calle. Para el� في Diciendo pam, 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 pim, pum, pam. Diciendo pam, 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 pim, pum, pam. Diciendo pam, 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 pam. Bambaram Bambam 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 B Que rica el guarachucha El Diablo de Toluca Sonido timbal Sonido timbal Sonido timbal Música Hoy para Leo y Lupita El presente El tema que nos dice Un tema sabroso